Sale pues, grabando, uno, dos, tres Ahí se lo hacen para el compa Luis, hasta Peñasco Sonora Y para mi compa Rudy, vamos a charlar por ahí con papálo ¡Pues los compadres! Que viene y que va, que buenos carros traen Billete en la cartera relajado, se la lleva bien pendiente al celular Cuando hay que trabajar y al modo de seriedad Pues gracias a la vida por esta oportunidad Mire nomás, mira casualidad Ya ven que el pato na' y otras veces que no hay nada Pero sabemos cambiar, a salir a buscar Para arriba y por más, aquí en la finiquera Para los que quieran mandar Afirmativo, pariente, aquí en la finiquera Pudiera cambiar mi mundo y lo que hay Mi padre que hizo falta, no fue fácil Él no estaba, pero estaba mi mamá No le voy a fallar, gran bendición nos da Y aquí con mis hermanas juntos vamos a triunfar No, que no salía, pariente El que me gesta, un buen respaldo me da Y el alberba conmigo y al divino Lo estimo como estimó un carnal Lo aprecio de más, aquí por el Westside Volando un deportivo por el frío y ven pasar Con sentimiento compadirme, salud viejo Dos cocos coronar, vamos a festejar La musiquita en vivo, la del char Con los amigos del 70 a destapar Un racer pa' zumbar, peñaco, arena y mar Gozando de la vida que un día se va a terminar Respeto, humildad, discreto y seriedad Son cosas muy sencillas, me dan éxito en la vida Generito pa' gastar y aunque con poca edad Pa' que les cuento más Bonnie pa' mi familia y el ruido y pa' lo demás No, 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 no